de Santo Domingo, Manuel Ochoa. Gracias compañero presidente encargado, Patricio Donoso. Un saludo a mis hermanos de Santo Domingo, que están en Barra Salta. Bienvenidos a la casa de todos. Gracias por acompañarnos. En Santo Domingo de Los Áchilas tenemos la feria ganadera más grande e importante de Sudamérica. El comercio de ganado es único. Y para citar cifras, en mi provincia se comercializa aproximadamente 10.000 animales semanales. Estos van para centros de faenamiento, cría o engorde. Sin duda alguna, esto se debe a la ubicación geográfica, ya que Santo Domingo es el centro del país, pues tiene conectividad con toda la región que tiene vocación ganadera. Actualmente contamos con uno de los mejores centros de faenamiento del país y no sufrimos escasez de carne y leche. Esto se ve reflejado en las estadísticas, pues somos la tercera provincia en combatir la desnutrición. Felicito a mi compañero proponente de este proyecto por cuanto tenemos que fortalecer para proveer el agroturismo. Tenemos la mejor carne del país por su condición orgánica y sin duda alguna, el turismo crecerá por la calidad de nuestro producto. Santo Domingo ahora tiene un compromiso superior por ser el centro de operaciones, el centro de operaciones de comercio de ganado y allí es precisamente donde agrocalidad es clave, ya que el faenamiento es el eslabón, quizá el más importante en el control, donde se debe exigir que se cumplan los parámetros legales como el descanso obligatorio para garantizar la calidad, inocuidad y seguridad del producto. Menciono esto por cuanto aún existen centros de faenamiento que no están cumpliendo con la ley. Así, mi total respaldo a esta resolución que tiene como fin potencializar nuestra marca. Asimismo, sugerir lo siguiente, insertar el siguiente artículo. Artículo 2, solicitar al Ministerio de Agricultura a través de su Agencia de Regulación y Control Fito y Sosanitario que coordine y vigile los centros de faenamiento a fin de concientizar a los actores involucrados en esta actividad con el objeto de ofrecerle al consumidor un producto de calidad. Asimismo, se cuenten con protocolos adecuados de desembarque, manejo de corrales de descanso, pasillos, definiendo el tiempo de permanencia en los corrales, el método de aturdimiento más adecuado y un sangrado efectivo. Y no puedo terminar sin expresar mis felicitaciones a nuestros campesinos, ganaderos, agricultores, emprendedores de Santo Domingo y del Ecuador porque a pesar de no tener el apoyo que merecen por parte del gobierno, siguen creyendo en el sector y sobre todo en su trabajo. ¡Viva Santo Domingo! ¡Capital de la carne del Ecuador! ¡Gracias compañero presidente!